El deporte y la recreación siguen siendo aspectos importantes en el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Es por ello que a través de los semilleros y centros de iniciación se brinda esa posibilidad de NURRAV. Bueno, como horarios tenemos los lunes, martes en la cancha sintética a partir de las 2 de la tarde, los chicos de 5, 6, 7, 8 y 9 años. Y en las otras categorías, lo que son categorías escolares, baby fútbol, intercolegiados a las 3 de la tarde también en la cancha sintética del municipio. Y también estamos trabajando con el grupo intercolegiados B, que estamos trabajando esos mismos días, lunes, martes, acá también en la sintética a las 4 y media. Y pues también tenemos la delegación de fútbol sub-18. Si bien hay espacios de integración, el ideal también es contribuir a la disciplina y encontrar actitudes que permitan ir esculpiendo a los futuros deportistas. Aquí básicamente nos enfatizamos pues en las categorías menores, es el desarrollo pues de todas sus capacidades, de sus capacidades motoras, acordes pues a la edad. El millero me parece muy bueno porque somos muy unidos, nos entendemos mucho y así como compañeros nos apoyamos siempre. He aprendido tácticas, formas de pasar y entregar el balón, como pegarle, muchas cosas, regates. Talento, grandes deportistas en especial en la disciplina del fútbol, que pueden dedicarse a él o por lo menos encontrar los espacios para compartir y cambiar la cotidianidad.